Buenos días para todos nuestros lectores, estamos en www.eldiario.com.co con los mejores datos del acontecer político de la región en nuestra muy leída sección, sabe la bruma que circula todos los dominios. Hoy nos acompaña la periodista Andrea Vargas a quien le damos la bienvenida. Muy buen día para usted y para nuestros lectores. Hay crisis en el Partido Conservador que desmintió oficialmente su alianza con el liberalismo y pone en entredicho la unión de Sammy Merek y Diego Patín. Tenemos todos los detalles. Andrea y la directora de Tránsito Beatriz Ramírez dijo en el Consejo de Pereira que los dirigentes tienen la obligación, escuchen muy bien, la obligación de dar ejemplo y empezando por ella misma. ¿Cómo le parece que ella anunció que su carro se quedará en casa el día de pico y placa? Bueno, a tomar ejemplo, ¿y sabe la última? En el lanzamiento del libro El Caballero de la Política sobre Emiliano y Sasa Henao estaba toda, pero toda la vieja guardia del conservatismo y algunos están muy bien conservados. Les decimos quiénes son. Ahí, ahí, esperemos entonces todos los detalles, Andrea, porque nos dejó con curiosidad. Estas y otras informaciones en www.eldiario.com.co. Recuerden que no solo nos leemos, también nos vemos en el diario de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!